Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Evangelio según San Lucas, vamos a la primera enseñanza. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, desde el verso 17 hasta el versículo 38. Vamos para que nos acompañe en esta primera enseñanza. La lectura la va a tener nuestro hermano Juan Flores Jr., pastor de la Misión 50 de la Ciudad de Guanares. Adelante, pastor. Amén. Hago la lectura con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Señor, gracias por esta palabra. Usted, Dios, ya nos habló, pero te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, traiga la revelación a cada uno de los pastores que van a administrar la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos listos ya para oír la palabra del Señor. Y estamos ubicados en el libro de Lucas, capítulo 2. Y ayer terminamos con la elección de los doce apóstoles, de los doce discípulos. Una de las cosas que aprendíamos ayer ya, lo último de la enseñanza, aprendíamos de que el Señor Jesucristo, para escoger los doce que le iban a acompañar, Él hizo una cosa importante. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se fue al monte a orar y duró toda la noche orando para poder escoger a los que le iban a acompañar en su ministerio. Ese es un ejemplo para nosotros y una lección. Hay veces que nosotros ni oramos para agarrar a una persona para ponerlo, o hacer cualquier cosa, entonces sale con las patas torcidas. Algunos dicen, pero ¿y eso no lo escogió Dios? A la ligera lo escogimos y entonces le echamos la culpa a Dios. Bueno, Dios lo escogió. No, hay veces que es la ligereza, hay veces que nosotros nos apresuramos y agarramos lo primero que consigue y vámonos. Pero Jesucristo nos dio un ejemplo que para nombrar sus doce discípulos le pasó toda la noche orando. ¿Por quién oraba Él? Justamente por la gente que le iban a acompañar en su ministerio. Porque no era cualquier cosa. Tenía que ser gente que fueran valientes, esforzados, desprendidos. ¿Por qué? Acompañar al Señor Jesucristo en su caminata no era cualquier cosa. No, hermano, tenían que ser gente desprendida totalmente. Algunos de ellos eran casados, pero eso dejaron la mujer ahí y se pegaron detrás de Jesucristo. Tenía que haber desprendimiento. No, pero sí es importante eso, que nosotros pidamos la dirección de Dios. Una de las cosas que hemos observado, que Jesucristo dio un ejemplo muy maravilloso, que antes de hacer las cosas, Él consultaba con su Padre. Y después que sucedían las cosas, igual Él subía y le daba cuentas al Padre. Todo lo que había sucedido durante ese día, Él se lo presentaba al papá. Al papá sucedió esto, mire, se sanó fulano, se levantó un paralítico y le contaba todo al papá. Y el papá le daba las instrucciones, ahora te toca irte por tal parte. Por allá hay una mujer esperándote, por allá en Samaria hay una mujer necesita, vete por ahí. Mire que por allá está un hombrecito que es pequeñito, vete por ahí. El Señor Dios le daba instrucciones, pero precisas al Señor. Pero era porque Él consultaba, era porque Él se acercaba a su Padre, oraba a su Padre. Y el Padre lo ayudó, bien lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Una persona que se comunique con el Padre, permanentemente un hijo, cualquier hijo que todo el tiempo tenga una comunicación con su Padre, vive en armonía y conoce todo lo que el papá piensa. Todos los planes que tiene el papá por delante los conoce el hijo. ¿Cuál hijo? El que se le acerca al Padre para hablar con él. Un hijo que nunca se acerca al Padre para hablar con él, es un hijo muy lejano, ni se da cuenta de lo que su Padre tiene en meta. No sabe cuál es la idea del papá, porque nunca conversa con él. Jesucristo tuvo una comunicación directa con el Padre, agradeciéndole, orando por cada cosa, y en este caso pues se fue a orar por su discípulo. Y con todo eso, él agarró doce y uno le salió malo, uno le salió quebrado. No hay nada de raro. La otra vez preguntó una persona, pero bueno, si este pastor lo escogió Dios, y Dios fue el que nos los mandó, ¿por qué está haciendo estas cosas aquí? ¿Por qué ese hombre es rebelde? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha dividido la obra si fue Dios que lo mandó? Dios lo mandó. Dios lo mandó. Lo que pasó es una cosa, que él se echó a perder en el camino, así como Saúl. Saúl empezó bien, Dios lo escogió, claro, porque la gente pidió al rey y Dios le dio a Saúl. Dios podía agarrar a otra persona, pero agarró a Saúl. Póngale, le dijo a Samuel, ponle ahí a Saúl. Hermanos queridos, Dios lo puso ahí. Que él se haya desviado, ese no es el problema de Dios, es el problema de nosotros. Es el problema de cada uno en particular. No tiene culpa el pastor jefe de misión cuando llega y pone un obrerito por allá en una congregación. Después de consultar con Dios y el jefe de misión ve a esa persona en condiciones de pastorear y lo ubica allá. Pero sucede que a los seis meses, al año, el muchacho se raja. Se empieza, se le sube el humo a la cabeza, quiere hacer lo que da la gana. No es culpa de Dios ni del pastor culpable, es él que se descuidó. Ahora pasamos a otra parte. Ya tiene los doce, el señor Herubito tiene los doce que le van a acompañar. Y dice aquí la Biblia, que en el subtítulo dice, Jesús atiende a una multitud. Dice, y descendió con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Los discípulos. Y se detuvo en un lugar llano. O sea, un lugar, una esplanada, un lugar así abierto. En compañía de su discípulo y de una gran multitud de gente de toda Judea. De Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Había gente de Judea, había gente de Jerusalén, pero también habían de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón no eran judíos, eran gentiles. Ahora, se reúne con ese poco de gente. Había gente de Judea, había gente de Jerusalén, había gente de Tiro, de Sidón, que habían venido, ¿a qué venían ellos? A oír al Señor Jesucristo. Y dice, para ser sanados de sus enfermedades. Había necesidad en el pueblo. Venían a oírle. Uno venía por oírle, porque habían oído cosas muy bonitas del Señor Jesucristo. Y venían a oírle. Y otro venía para ser sanado. Nunca faltan los enfermos. Si en una campaña no salen los enfermos, ay Dios mío, está la cosa incompleta. Porque hace falta los enfermos para la demostración del poder del Espíritu del Señor. Para ver el poder de Dios sanando. Y aquí dice que unos venían por oír y otros por ser sanados. ¿Qué ejemplo le está dando el Señor Jesucristo a los discípulos? Está empezando. Después que lo nombró, se los lleva a que hagan la experiencia. La experiencia de que ellos vieran lo que sucedía cuando llega el poder de Dios en un lugar. Que ellos vieran qué sucedía. Llegó a ese lugar, ese poco de gente. Y dice el versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Le estaba diciendo a los discípulos, vean, ustedes lo pueden hacer. Hoy, yo estoy aquí indiscutiblemente, yo lo hago. Pero esto es de ustedes. Ustedes tienen que aprender a hacer esto. Cuando nuestro hermano Puerta va a las giras. Usted ve que el hermano Puerta llama a los pastores. Llama 10 o 20 pastores que suban arriba. ¿Saben para qué? Primero, para que el pueblo se dé cuenta que no es un milagroso. Sino que es el poder de Dios que puede utilizar a nuestro hermano Lester. Puede utilizar a nuestro hermano Juan Flores. Él puede utilizar a cualquiera, siempre y cuando le obedezca y le sirva a él. El Señor Jesucristo también lo hizo así. Se los llevó a la primera experiencia. La primera experiencia es que rodeados de muchos tipos de personas y venían los endemoniados, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. Eran sanados de inmediato. Esa es la primera experiencia, la primera experiencia que tuvieron los discípulos. Hermanos, quizás ellos estarían así retiraditos. Bueno, aquí el que hace los milagros es eso. Él es el que se encarga de eso y el Señor lo hizo. Pero enseñándoles a ellos cómo tenían que hacerlo. Después los muchachos agarraron mínimo y después cuando el Señor se fue, cuando el Señor se fue, entonces empezaron ellos a demostrar y a poner en práctica lo que habían aprendido del Maestro Jesús de Nazaret. Y dice aquí, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y salaba a todos. Hermanos, algunas personas tienen a Jesucristo como un amuleto. Algunos en ese tiempo, solamente ellos lo que decían, bueno, con acercarme de tocarlo, ya estoy listo. Ya algunos lo tendrían como un amuleto, como algo que se acercaban a él o hacían cualquier cosa. Y hoy día es igual. Hay personas que utilizan la imagen, la imagen, no a Jesucristo, sino a la imagen, para ponerle velitas, para ponerlo en lugares así, le sacan el corazón y lo ponen en la pared. El corazón de Jesús, son malucos, ¿no? Es como si a usted se le muriera el papá, y usted llegara y le arrancara el corazón, lo disecara y lo montara en un cuadrito, está el corazón de mi papá. Esa gente carga en el corazón de Jesús. Nosotros no cargamos el corazón de Jesús, nosotros lo cargamos completo aquí en nuestra vida. Nosotros representamos al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y toda la gente procuraba, ¿qué procuraban? Tocarlo. ¿Qué decía la enfermita que tenía flujo de sangre? Ella pensaba, decía, si tan solo, si tan solo tocar el borde de su vestido, yo seré sanada. Esa era la meta de ella. ¿Le fue fácil tocarlo? No, no le fue tan fácil, porque la gente se amontonaba. Y algunos, quizás, hasta la desmenospreciarían. Hermano, pero ella quería tocar al Señor Jesucristo. Y ya, en lo último, cuando ya iba llegando, hermano, se le ponía más difícil el asunto porque ella estaba enferma. Me imagino yo que esa pobre mujer ya andaba blanca como un papel, caminando para ver cómo tocaba el borde del vestido del Señor. ¿Usted sabe lo que es tanto tiempo enferma de un flujo de sangre? ¿Cómo estaría esa criatura? No había, no había, no había las, 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 las ciencias que hay hoy día, que le dan una cosa a la otra para mejorar. No, hermano querido, y ella con sus últimas fuerzas, ya, ya no la alcanzaba. Y extendió la mano como pude ella y tocó el borde del vestido del Señor. Así llegaban la gente, hermano, querían tocar al Señor. Hoy, usted dirá, ¿y cómo hago yo para tocarlo? Hoy, usted no lo va a tocar, sino que lo recibe como su salvador personal. Y él es la salud suya. Él es su salvador. Él va a ser su guía. Él va a ser su amigo. Todo. Él es todo para el creyente. Jesucristo, ya no hay necesidad. Bueno, voy a ver si lo toco, por allá, ¿dónde lo consigo? Me voy allá a la pastora, no sé dónde, a tocarla. No, hermano. Hoy, usted lo tiene dentro de su casa. Está cerquita de su casa. Está dentro. Lo que pasa es que usted tiene que poner la fe en práctica. Esta gente querían tocar al Señor. Porque dice que toda la gente procuraba. ¿Qué es lo que usted ha procurado hasta ahora? Ahí es donde los brujos. Y no pasa nada. El matrimonio va palo abajo. Y nadie. Se va allá donde tienen una banderita por ahí, tienen una banderita verde. Todos los que tienen problemas de amor. Allá los esperamos. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Le echan agua, agua hedionda. Le hacen saumerio, le hacen no sé qué cosa y nada. Ahora, usted ha procurado todo hasta el día de hoy, pero todavía le falta procurar, abrir su corazón, aceptar a Jesucristo como su salvador personal y verá que es la prueba más hermosa. Hermosa, probadme en esto, dice el Señor. Hoy el Señor quiere que tú lo pruebes. Si has probado los médicos, si has probado los brujos, ya no sabes a dónde correr. Si has ido a las montañas de sorte. Cualquier saltito por allá, ahí mismo estás corriendo para ver qué te hace el saltito. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Pero si usted procura hoy cederle su corazón al Señor, su vida al Señor, yo estoy seguro que usted supera todos los problemas que tenga. Y aunque le vengan problemas, usted va a tener al Señor a su favor, que nos va a ayudar, nos ayuda siempre. Cuando estamos en problemas, dificultades, llega alguna enfermedad, pero no corremos donde el brujo. No. Estamos enfermos, recurrimos al Señor. Buscamos a los ministros de Dios que nos hagan una oración. Hermano, y hasta el día de hoy, Jesucristo no ha fallado, ni fallará jamás. Prueba a Jesucristo. Dice que procuraban, procuraban tocarle, porque poder salía de él, sale todavía. Amén. El poder de Dios está aquí, los matutinos. Cuando se ora desde aquí, usted en su casa recibe el impacto de Dios y es sanado. Amén. El poder no se ha terminado. Aquí dice, el poder salía de él, sale, fluye a través de los medios de comunicación. A todos los cinco continentes llega esta palabra con autoridad, con poder, porque Jesucristo está vivo y reina en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y que Dios los mande. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí, Jesucristo está vivo, está con nosotros hoy aquí en los matutinos, está contigo allá en tu casa donde te encuentras. El Señor Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el representante del Señor Jesucristo. Y está con nosotros en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde usted se encuentre, allí está el Señor. Y está vivo, está vivo. No, no está escuartizado, como muchos lo tienen por allí. Yo recuerdo que uno de los comandantes de la policía, el comandante Álvarez, se le acercó un representante de la iglesia popular y le decía, oye comandante, tú no has vuelto más para la iglesia, tan chévere tú allá en la iglesia, ¿por qué no has vuelto? Comandante, y resulta que el comandante le dijo, mira lo que pasa es que cuando yo comencé a entrar a la iglesia me di cuenta de algo. ¿De qué? ¿Qué pasó comandante? Que en una parte tenían las manos de Cristo, por otra parte tenían el corazón sagrado de Jesús, por otra parte tenían la cabeza de Cristo con una corona, por otra parte los pies de Cristo. No, yo me di cuenta que ahí está un Cristo todo escuartizado. Ahora yo he conocido un Cristo que está vivo, está enterito. Ese es el Señor que está vivo, el resucitó de entre los muertos, no está escuartizado, no está vuelto pedazo. Él está enterito, está con nosotros. Y ese mismo Jesús que satisfizo las necesidades del pueblo en aquel tiempo, también satisface las necesidades hoy en nosotros. Dice acá, versículo 20, Lucas capítulo 6, versículo 20, Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Una de las cosas que podemos ver de Jesús es que él hacía los milagros y después enseñaba a la gente. Hacía los milagros y enseñaba a la gente. El mismo escritor de Lucas, él escribió hechos, hechos de los apóstoles. Y en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús primero hacía y después enseñaba. Hay gente que habla y habla y habla, pero no hacen nada. El Señor nos dio ejemplo en todo. Él primero hacía las cosas y después enseñaba. Él andaba con el poder, con maravillas, con prodigios, y después comenzaba a enseñarles que ese poder también iba a recaer sobre nosotros, los que creemos en el Señor. Este es para todo aquel que cree. Si usted cree, para todo el que cree es posible. Todas las cosas que usted pida en el nombre del Señor será hecha. Aquí dice el Señor comienza a enseñarles y a decirle, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No solamente los pobres de dinero que no tienen riquezas, sino los pobres en espíritu. Nosotros buscamos relación en Mateo capítulo 5, del versículo 1 hasta el 12, donde habla de las bienaventuranzas. El Señor le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los pobres que se refiere el Señor acá, son aquellas personas que no se dejan llevar por la mente de los demás, que no se dejan llevar por las enseñanzas de cualquier persona que viene hablando, entre comillas, acerca de la Biblia. Usted no se deje llevar por esas cosas. No se deje, como decimos en el lenguaje coloquial, meter gato por liebre. Vamos a buscar la Biblia y a darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Cada una de las palabras que dicen los ministros de Dios acá en los matutinos, usted tiene que buscarla aquí en la Biblia, darse cuenta si de verdad se está predicando conforme esté escrito o invento de los hombres. No se deje llevar por la mente de los demás, por las enseñanzas de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. No, Señor, usted sea pobre en espíritu. No sea tan rico creyendo en todas las cosas que le dicen. No, sea pobre en espíritu. Vamos a sujetarnos solamente a lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. El cielito que está acá en esta mañana tiene hambre de la palabra del Señor y está siendo saciado en esta mañana. Usted que está allí en la televisión, usted tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra del Señor. Usted está siendo saciado. Yo sé que hay personas que ríen, lloran, aplauden, escuchando la palabra del Señor. Es porque usted se está llenando de la palabra del Señor. Usted está siendo satisfecho por la palabra que el Señor está dando en esta mañana a su vida. También sigue diciendo el Señor, Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Muchas veces nosotros no contamos todas las cosas que nos suceden porque el Señor nos manda que cuando vayamos a orar, a interceder, nos metamos en secreto con el Señor y lo que nosotros hacemos en secreto el Señor lo declarará en público. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Usted no oye que los evangélicos todos los días se oyen, vamos a orar por el hermano que está ayunando, que está en oración, 40 días de ayuno, los predicadores cada vez que salen a campaña se meten 3 días sin comer. ¿Por qué pasan 3 días sin comer, 40 días sin comer, 21 días sin comer, orando todas las noches, se estranochan a la vista de los hombres, orando para que las almas, nuestros amigos, nuestra familia, vengan a los pies del Señor. Ciertamente hoy padecemos, lloramos delante de la presencia del Señor, pero mañana vamos a reír cuando veamos a nuestros hijos en la casa de Dios sirviéndole a Dios. Ya no estarán en la cárcel, ya no estarán en la calle llevando palos allá de los delincuentes. No, 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 el Señor los va a traer a un lugar de reposo, lo va a traer a su casa. Hoy lloramos, pero mañana vamos a reír. Concluyo con esto. Bienaventurado, versículo 22. Bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuántas personas dicen fulano tan chévere que era y ahora es evangélico? No, se echó a perder el hombre, ahora es evangélico, eso era chévere, todos los fines de semana salíamos a rumbear, llegábamos a las 2, 3 de la mañana, golpeando a la mujercita, a los muchachos, eso sí era chévere, ahora es loco. Ahora es evangélico, con una Biblia para arriba y para abajo, llega temprano a la casa con comida y con una Biblia con la familia para la iglesia, se metió a loco, no importa lo que diga la gente, lo que pasa es que el mundo está de cabeza, está al revés, cuando ves que el hombre y la mujer se acerca al Señor, su vida cambia, la gente piensa que es que estamos locos, no, es que ahora es que entramos en la cordura de Dios y hoy te hacemos la invitación, Jesucristo quiere cambiar tu vida también hoy, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Muy bien, me corresponde ahora a los versículos siguientes, desde el 23 al 26 de este Evangelio que estamos estudiando, dice el 23, gozados en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bienaventuranzas y ayes. Me corresponde en esta oportunidad hablar de los ayes, siempre me llama la atención de que hay personas que van a predicar una campaña y de una vez ven muerte, de una vez, no, hay un espíritu de muerte por ahí. En una oportunidad estoy yo predicando una campaña y me acercó alguien y me dijo, no, no, sentí un espíritu de muerte. Yo le digo, yo lo sentí de vida, porque Jesucristo lo estamos hablando, lo estamos anunciando y la gente se va a salvar. Y el pelo, los ojos como que dijo, oye, me embromó. Porque hay gente que ve en los negativos. Sin embargo, la Escritura, la Sagrada Escritura revela a los hombres que hay bendiciones, beneficios para los que caminan en obediencia y hay maldiciones, hay ayes para los que caminan en desobediencia. Aquellas personas que no aceptan el consejo de Dios, que no ponen en práctica la palabra de Dios, lamentablemente le vienen los ayes. Después uno les escucha llorando, ay, pastores, que yo no sabía esto. Ay, pastores, que yo no me imaginaba esto. Ay, hermano, mire, que si yo hubiera sabido, no me hubiera metido en ese vaporón. Ahora, con referente a estos ayes que el Señor Jesucristo está mencionando, nos enseña algo claramente, no solamente a nosotros los creyentes, sino a la humanidad entera. Y es a depender de Dios ante cualquier otra cosa. Los ricos dependen del dinero, de las riquezas, de las empresas, de los negocios. Algunos dependen de los negocios malos. Y ellos dependen del dinero que tienen y se sienten felices con el dinero que tienen. Algunos dependen de placeres, mujeres, hombres, dependen de placeres. Otros dependen de la fama. Hay personas muy famosas a nivel mundial y dependen de esa fama. El día que no son nadie, entonces hay muchas personas tristes y lamentablemente han buscado el mecate o se envenenan o una sobredosis y acaba con su vida. Hablando de artistas, deportistas, personas famosas. Ahora, si nosotros dependemos de Dios, tengamos dinero o no tengamos dinero, siempre vamos a estar contentos con el Creador. En el caso de Job, si recibimos de Dios la riqueza, dijo este hombre, no vamos a poder también recibir los males. Si de él recibimos los bienes, no vamos a poder recibir males también, él que es soberano. Un hombre que tendió a depender de Dios ante todas las cosas, el apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia, también sé vivir en escasez. Si nosotros nos damos cuenta, la vida tiene muchos giros. Hoy podemos estar en escasez, mañana en abundancia. También viceversa, podemos estar en abundancia, después podemos estar en escasez. Le llega un hombre a una persona que estaba riendo, con selge estaba riendo en un edificio, y le llega a este hombre que vive en uno de los apartamentos de este beneficio y le pone una mano en la espalda y le dice, amigo, eche para adelante, que con mucho sacrificio y esfuerzo va a llegar a la altura donde yo estoy. El hombre que estaba riendo lo mira y le dijo, mire, y usted cuide su dinero, porque si no vela por lo que tiene, va a llegar a la condición en la que yo estoy. El hombre había tenido dinero, pero lo derrochó todo, y ahora estaba limpiando, siendo conserje, en un edificio, limpiando los pasillos de los apartamentos. Y este hombre en un tiempo tuvo pobreza, pero se sacrificó, se esforzó, y después llegó a tener mucho dinero. Quiero decir con esto que nosotros ante todas las cosas vamos a depender de Dios. Habla acá entre estos ayes sobre falsos profetas. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, leemos que había muchos falsos profetas que dependían de la alabanza del pueblo. Ellos hablaban bien a los reyes, a las multitudes, vayan a la guerra, que Dios está con ustedes. Sin embargo, Dios no le había dado a ellos esa palabra. Viene abundancia, viene prosperidad, sin embargo, Dios no le había hablado a ellos esa palabra. Ellos le hablaban porque dependían de los aplausos, cómo les gustaban los aplausos, cómo les gustaban los gritos, cómo les gustaban los regalitos de los reyes, porque los reyes a estos profetas, entonces los condecoraban, le daban regalos. Sin embargo, recuerdo que había un profeta que no le hablaba bien al rey acá y este hombre lo metió preso y le dijo, no, este hombre la verdad es que no me gusta cuando habla porque nunca habla lo que a mí me agrada. A las personas les gusta que le hable lo que le agrada. Sin embargo, Dios a veces nos habla cosas duras para que nosotros salgamos del error y así podamos apartarnos de los hayes. ¿Qué le dijo este rey a este profeta? Denle pan de dolores y agua de angustia. ¿Por qué? Porque no habla lo que me agrada. Hay profetas que dependen de los aplausos del pueblo, pero lamentablemente no están siendo aprobados por Dios. Usted quiere hablar palabra de Dios, hable las sagradas escrituras, tendrá la aprobación de Dios y también el pueblo recibirá el consejo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos pues con este tema de la palabra de Dios. Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Me corresponde el versículo 27 y 28, el tema es el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pero vosotros, vosotros, dice a vosotros los que oís, usted que está escuchando, yo que estoy escuchando. Dirá usted, ¿será que los evangélicos tienen enemigos? No, yo no tengo enemigos, yo no soy enemigo de nadie. Ahora, si tengo enemigos, no es porque yo los quiera tener, es porque hay gente que aborrece el evangelio y cuando ve un evangélico, se le revuelve el estómago. Por eso, esos son los enemigos de los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, hace unos años, yo estaba predicando una campaña por allá en un barrio y fue un hombre y yo estaba predicando un mensaje y fue y se puso al frente y me dijo, si mañana te veo arriba de esa plataforma, yo vengo con mi macheta y te tumbo la cabeza arriba de la plataforma. Y yo, oye, yo dije, tremendo esto. Y yo tenía que venir ese otro día porque estaba obligado, yo era el evangelista. Resulta que ese es un enemigo que yo no sabía que lo teníamos ahí cerquita y yo ni lo conocía, pero era un enemigo del evangelio y todo el que es enemigo del evangelio, pues por supuesto que es enemigo de los evangélicos, porque el evangelio es para los evangélicos. Así que dice, pero aquí dice la Biblia, aquí dice la Biblia, dice, amá a vuestros enemigos y hacé bien a los que os aborrecen. A esa gente, a esa gente que nos aborrecen por causa del evangelio, la Biblia nos enseña que si llega el momento, la oportunidad o la ocasión de tener que servirle, nosotros estamos en la obligación de servirle. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo nos dio ejemplo en todo. La Biblia dice que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y todos los que procedemos del mismo contexto cristiano como Jesucristo, estamos en la obligación de servir aún a los que nos aborrecen. Dice la Biblia, en el 28 dice, bendecí a los que maldicen. Por supuesto que nosotros somos el pueblo selecto de aquel que lo único que hacemos en la tierra es bendecir. ¿A quién bendecimos? A todo el mundo, al más impedernido pecador, al que es asesino, al que es ladrón, al que es violador, a todos esos nosotros no los maldecimos porque nosotros no estamos, no estamos en la tierra para amaldecir, estamos en la tierra para bendecir. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito en la tierra. El hombre y la mujer de Dios está para eso. Dice, bendecí a los que os maldicen y orá por los que nos calumnia. Nosotros los cristianos sufrimos de calumnias injustas muchas veces, pero la Biblia dice, bienaventurado soy cuando soy acusado injustamente. Cuando dicen de nosotros cosas no siendo verdad, terminamos siendo bendecidos por el Señor. Así que Dios le bendiga y que Dios me le guarde. Amén. Y ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ha llegado el momento de la conclusión del matutino de hoy. Ya nuestro hermano, director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela está preparado para darnos la conclusión de hoy. La conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 2 versículo 21 y 22. Éxodo capítulo 2 versículo 21 y versículo 22. Ya está nuestro hermano Johanan listo para hacer la lectura. Hermano Johanan. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Moisés combinó en morar con aquel varón y él dio su hija Céfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gerson porque dijo forastero soy en tierra ajena. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Dios mío toma los labios de nuestro pastor Juan Rafael Luque y a las hermanas que estarán hablando tu palabra. Dios mío trae la revelación de la misma en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga al cielito y al cielote y a todos los radioescuchas y los televidentes. Que Dios me les bendiga. Vamos a la palabra. Y estamos ubicados en el libro de Éxodo capítulo 2. capítulo 2 ahí estamos estudiando cosas muy importantes. Ayer terminamos explicando acerca de el caso de Moisés. Moisés quería arreglar las cosas según la carne. Él tenía un buen deseo de que las cosas se corrigieran. Bueno, vimos que no le salió como él quería. las veces que tuvo que enfrentarse a algunas personas se consiguió con unos peleando allá. Primero se consiguió con un hebreo y un egipcio. Entonces, él mató al... no lo quiso matar sino que de repente le dio un mal golpe y lo liquidó. Y después se consigue con dos hebreos, dos hermanitos. También peleé que él quiso intervenir. Eso nos da a entender que Moisés quería arreglar las cosas era según sus fuerzas. Y esto no es ni con espada ni con ni con ejército sino con el espíritu del Señor. A Moisés le hacía falta una experiencia y el Señor lo estaba procesando. Con este problema él tuvo que huir de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando el faraón le dijeron esta broma lo que había hecho pues mire no le quedó otra cosa que arrancar. Se fue atravesando el desierto hermano que llevaría para el camino no sé lo cierto que es un desierto pero desierto de verdad. Se fue a Madian buscando donde se refugiaba del faraón que lo estaba buscando no para darle un premio sino para matarlo. Y entonces por allá se consiguió otra experiencia más hermano otra experiencia el Señor lo estaba puliendo pues llega a las tierras de Madian y entonces ve que llegan unas muchachas hijas de Betuel Betuel y ellas llegaron con su ganado o sea su oveja y iban a agarrar agua para darle a sus ovejas y llevar también para la casa pero sucede que se le presentaron unos malucos unos pastores malvados y entonces no las dejaban agarrar el agua en todas partes hay gente malvada esa gente pues como ellas eran mujeres pues no había un hombre que las defendiera aparentemente ahí en ese momento entonces ellos quisieron aprovecharse de eso para entonces burlarse de ellas no dejar que agarraran agua no dejar que le dieran agua a su ganado y entonces ahí aparece otra vez Moisés aparece Moisés hermano y a Moisés no le gustaba la injusticia gracias a Dios que no se le pegó esas malas mañas el Señor se encargó de eso las malas mañas de los egipcios de la maldad el corazón de Moisés era un corazón muy muy generoso una persona que no le gustaba la maldad por eso cuando vio esta injusticia de estos hombres que estaban molestando a estas damas entonces él se puso bravo él se puso bravo claro lógicamente que caballero que caballero no se va a molestar que de repente lleguen a molestar a una dama sea quien sea indiscutiblemente que eso cae mal cualquier caballero le molesta y hace cualquier cosa para evitar que ofenda o que estén perjudicando a una dama y entonces Moisés se puso bravo y seguro que arremetió contra ellos y los puso en su lugar ¿qué pasó? bueno las mujeres llegaron y tranquilamente hicieron lo que tenían que hacer cuando ellas regresaron donde el papá entonces le contaron porque el papá estaba asombrado de que llegaran tan rápido las otras veces habían durado más pero ahora tan rápido regresan entonces ellas le contaron que lo que había pasado es que se habían conseguido con un egipcio claro quizás él tenía la pinta de egipcio quizás su vestimenta su forma su preparación pero él no era egipcio él era del pueblo de Dios entonces cuando ellas le dicen eso al papá entonces el papá le dice pero ¿a dónde está ese hombre? ¿qué hicieron con ese hombre? no se quedó allá no tráiganlo tráiganlo para que coma con nosotros que se siente aquí a la mesa con nosotros que se venga ¿cómo lo van a dejar por allá? un hombre tan tan valeroso un hombre no hombre hay que tenerlo aquí imagínense él tenía puras mujeres se puede decir porque creo que tenía un solo hijo y era medio maluco eran siete mujeres imagínense un ramo de flores pero tan bonito ahí y no tenía alguien que las defendiera ay ese es que yo necesito aquí que esté pendiente de estas mujeres hermanos queridos y aquí dice que dice la Biblia el verso 21 dice y Moisés convino en morar con aquel varón porque el varón le vio que tenía buen corazón que bueno es obrar bien que bueno es andar con un corazón generoso de ayudar si usted hace el bien yo estoy seguro que las puertas se le abren si nosotros andamos con el bien miren las puertas se nos abren la Biblia dice que Dios honra a los que le honran pero los que le tienen en poco serán viles desprecio no valen nada pues Moisés por haber defendido a esas muchachas entonces Dios lo premia el papá de la muchacha no quédate aquí aquí hay lugar para ti quien no quiere recibir una persona de buen corazón todo el mundo quiere tenerlo cuando usted ve una persona que es una mujer para decir algo una dama que es trabajadora que no se queda en la mesa solamente esperando que le sirvan el plato de comida sino que se meta a la cocina y ve que es lo que se puede preparar allá a quien no va a tener una mujer así no eso es lo bonito que yo vi en mi esposa mi esposa ay Dios mío que el Señor me la bendiga esa yo iba a la casa de ella así como si no quería nada pero yo iba a observar mire esa pendiente que hace la comida pendiente de limpiar aquí lavar los platos y dice no esta es la que yo quiero esta es la que yo necesito porque yo soy medio flojo ella me va a ayudar hermano querido pues el Señor me la dio quien no va a querer a una persona que de verdad es generoso todo el mundo cuando una dama ve a un hombre ay Dios mío que es trabajador y que trata bien las damas ay ay con ese si me caso yo pero si aguita si aguita de que me caso me caso pero no se han acabado esos hombres todavía hay hombres dijo una hermanita no hombre yo no busco más nada porque ya los buenos ya están casados no eso es mentira eso es mentira hay todavía hay todavía solteros que están en condiciones y que están dispuestos a ser buenos esposos gloria al Señor dice aquí que Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija séfora por mujer a Moisés ay quien no si sabía que ese hombre iba a proteger su hija pero imagínense si fuera así un pelucón si fuera así un malandro ay hija mía como yo te voy a dar ese diablo ese te va a matar de hambre ay cuando le llega la hija al papá y le dice mire papayito este es el novio se lo vengo a presentar un bicho tan feo y tan raro con sarcillo con un pelo bien largo y dice ay dice papá ay Dios mío Señor que es esto que es esto yo tengo que entregarle mi hija a ese aparato pero cuando le llega con un tipo así como el hermano Juan Flores Junior oye vale esa es otra cosa pues está casado sí señor hermano ah no este es el hombre dice el papá no no hay pele como me dijo mi suegro el día que yo la fui a pedir a mi esposa que lo estoy diciendo aquí sin que nadie lo sepa hermano yo iba muy asustado pero demasiado asustado sucede que esa noche anterior habían hecho un culto en la casa de mi novia la que hoy es mi esposa y entonces cuando yo llego allá yo llego y me meto a un me meto en un chinchorro que estaba por allá porque chinchorro colgado flojo acostado y yo me acosté por allá de repente viene la hermana Carmita mi novio me dice te llamo mi papá yo le digo no y para qué le digo yo para qué entonces no yo te lo voy a llamar y me lo trajo ay Dios mío señor ahora que hago y entonces yo llego y me tiré al suelo me puse de rodillas ajuro entonces le digo bueno hermano mire a mí no me salía nada yo soy tartamudo igual que Moisés y asustado más todavía y yo no me salían las palabras entonces mi suegro me dice ya yo sé lo que usted me va a decir ay qué entonces me dice no anoche tuvimos un culto aquí y el señor nos habló se manifestó el espíritu santo y dijo mira para acá viene el hermano Juan Luque y no le digas que no lo que te va a decir gloria listo así es la cosa no hay problema no tranquilo usted como si fuera mi hijo lo queremos mucho gloria Dios ay entonces me tocó después la vieja a mi suegra y entonces yo ya perdí un poco el susto aquí me tocó con la suegra no tranquilo ya todo el señor lo había adelantado todo todo estaba arregladito ay 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 y me entregaron esa palomita hace 38 años ya voy a entrar 39 años hermano qué lindo es ser ejemplo si usted quiere que lo pongan en honra honre a Dios Moisés entonces el papá Dios no te voy a dar la mejora quítase por ese trabajador hermanos que le dice aquí para terminar y dice y ella le dio a luz un hijo ay 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 tremendo premio y él le puso por nombre Gerson porque dijo forastero soy en tierra ajena qué bueno hermano hasta cuándo amigo va a andar usted forastero por ahí ambulante sin Dios y sin esperanza hoy es su día especial que se reconcilie con el Señor que busque a Dios para que así usted vea días buenos se goce en la presencia del Señor que Dios me los bendiga amén gloria a Dios 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 gloria a Jesús Dios nos bendiga Dios nos guarde amén me corresponde Éxodo 2 17 y dice así más los pastores vinieron y los echaron y los echaron de allí entonces Moisés se levantó y los defendió y dio de beber a sus ovejas vemos acá pues estos pastores pues como siempre pues yo sé que acá no hay pastores injustos que negaron el agua a aquellas mujeres que las necesitaban verdad pero vemos también Moisés acá hizo una obra buena dice Moisés se levantó y los defendió y dio a beber dio a beber hoy a beber a sus ovejas nosotros como pastores pastoras ministros de Dios estamos llamados a ayudar verdad a extender la mano a aquellos que necesitan vemos como estos pastores negaron el agua nosotros también muchas veces cuantas veces tenemos a hombres a mujeres allí estancados aquellos negaron el agua nosotros muchas veces tenemos personas estancadas allí que no lo dejamos que lleven la palabra verdad que ese ministerio fluya todos tenemos derecho de crecer de extender la mano de ayudar de socorrer estamos llamados para eso para ayudar para dar el consejo a tiempo a aquellos que lo necesitan como hizo Moisés él defendió aquella causa nosotros también estamos llamados para esto a dar el consejo a ayudar no allí muchas veces a hacer que aquella persona se estanque no recuerda que nosotros estamos faltos de obreros que nos ayuden allí entonces nosotros pues tenemos que dejar que ese ministerio fluya allí crezca para que ellos también pues lleven la palabra aquellos le negaron fue el agua nosotros muchas veces negamos que salgan aquellos hombres pero ellos también tienen el derecho de llevar esta palabra del Señor Dios les bendiga Dios les guarde Gloria al Señor Dios nos bendiga a todos a mi me ha correspondido el versículo 18 y dice y volviendo ellas a Rehuel su padre él les dijo porque habéis venido hoy tan pronto él le hizo esta pregunta porque puede ser que ellas duraban mucho tiempo desde que ellas salían de su casa hasta este pozo a buscar agua para las ovejas puede que tardaban varias horas para llegar a su hogar bendito la gloria del Señor él les hizo esta pregunta porque llegaste tan pronto hermanos queridos es porque bendito ellas llegaron de verdad que llegaron muy pronto mire cuántos años cuántos meses no tendrían estas mujeres sufriendo oprobios sufriendo agravios hermanos por estos pastores cuántos de ellos no se burlarían de ellas cuando ellas iban a sacar el agua cuánto no le quitarían el agua y se la botarían bendito la gloria del Señor pero lo que puedo observar en esta mañana hermanos en este versículo es que Dios está en el lugar indicado bendito la gloria del Señor Dios se encuentra en el lugar que menos pensamos ahí se encuentra Dios Dios usó a este varón que venía huyendo hermanos queridos que era un prófugo bendito la gloria del Señor Dios lo usó para que defendiera a estas siete jóvenes a lo mejor nadie metía las manos por ellas pero Jehová que está en los cielos que es grande y poderoso Dios hermanos queridos metió la mano por estas mujeres así como lo hizo hermanos queridos con la mujer samaritana cuando ella iba al pozo a sacar agua con una vida tan tremenda que llevaba ella ahí se encontró con el dador de la vida Jesucristo estaba reposando en ese lugar y cuando Jesucristo la vio le dijo ven toma bebe de mi agua porque no tendrás jamás y ella tomó hermanos queridos de esa fuente de agua que salta para arriba que salta para vida eterna bendito la gloria de Dios hermanos queridos ellas se consiguieron estas siete jóvenes se consiguieron con Moisés que estaba representando ahí hermanos queridos un ángel del Señor bendito la gloria de Dios hermanos queridos cuanto Dios no te ha librado en el camino de cuanto Dios no te ha sacado a ti cuantas perversidades no ha querido ser el enemigo contigo cuantas piedras de tropiezo ha querido poner en tus caminos para que tropiece para que caiga pero el que está contigo es más poderoso que el que está en este mundo tiene poder poder para defendernos la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Él es poderoso supremo para siempre alabado su nombre de cuanto no te ha librado a ti amigo que estás esperando ven a los pies de Jesucristo ven para que reposes en tu presencia a lo mejor tendrás amigos tendrás enemigos que están buscando por ti para matarte para acabarte pero en esta mañana Jesucristo te dice ven a mis pies porque yo voy a hacer de ti una nueva criatura y te va a dar vida eterna una vida que no va a terminar cuando te mueras sino que una vida que va a continuar continuar por los siglos de los siglos que Dios te bendiga y te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios nos bendiga a todos dice el versículo 19 ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas que importante es la enseñanza de hoy porque nos da a conocer lo maravilloso que es Dios cuando se manifiesta en cada uno de nosotros cuando se manifestó en Moisés dio a entender lo bueno la mansedumbre que puede existir en una persona cuando se tiene a Jesucristo por dentro mi hermana acaba de decir que es importante de nosotros reflejar el testimonio de Cristo y aquí Moisés reflejaba el testimonio de Jesucristo reflejaba la mansedumbre y el amor de Dios Dios nos ha llamado a ayudar Dios nos ha llamado a servir Moisés servía en esta ocasión a siete jóvenes a siete mujeres que quizás podían sacar el agua porque ya estaban acostumbradas a hacerlo ya estaban acostumbradas a sacar el agua de aquel pozo pero Moisés quizás por ya haber estado a la orilla dice que estaba cerca del pozo quizás ya él estaba analizando lo bueno y lo maravilloso que era Dios y que para esa ocasión Dios lo había llamado porque nosotros tenemos momentos en el que analizamos y entendemos de que para este momento Dios nos ha llamado y Moisés no se detuvo Moisés no se detuvo con la palabra o con el análisis que tuvo sino que él actuó él actuó de una manera misericordiosa y ayudó a estas siete mujeres lo importante de nosotros de servir es que nos da un buen testimonio estas mujeres dieron un buen testimonio de Moisés de que él las había ayudado se le acercaron a sus padres y les dijo que él las había ayudado que le había dado agua y que le había dado de beber también a lo que estaban ahí a sus animales quiere decir que nuestro testimonio nos ayuda no solamente se queda en la iglesia no solamente se queda en nuestra comunidad en nuestra casa sino que nuestro testimonio abunda también aquellos de los que están fuera abunda también aquellos amigos que necesitan de nosotros pero lo importante de nosotros es servir ayudar prestar dar la mano a aquel que la necesita porque si nosotros podemos hacer algo por el que lo necesita ¿por qué no hacerlo? si tenemos poder para hacerlo ¿por qué vamos a detener nuestras manos? vamos a ayudar a aquel que lo necesita vamos a prestar a aquel que no tiene para ver la bendición de Dios para ver que Dios nos va a honrar y nos va a poner en un lugar de bendición que Dios nos bendiga Amén Gloria al Señor en Éxodo en Éxodo 2.20 dice así y dijo a su hija ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre llamarlo para que coma? vemos aquí que Moisés cayó en gracia Gloria al Señor con este hombre la gloria sea de nuestro Dios porque cayó en gracia grandemente porque este hombre vio la recompensa quizás lo quería recompensar porque había ido a sacarle el agua a las muchachas Gloria al Señor estaba agradecido cuántas personas hoy en día se sienten agradecidos con el Señor nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios nosotros tenemos que aprender a recompensar a otras personas quizás hay personas que van a comer en un lugar o van a ir a otra parte pero otras personas que también son malucas hermanas que ven que están preparando una comida y ven que llega alguien esconden aquella comida para no darle a aquella persona aquella visita sino que llegan y la esconden y dicen no vamos a esperar que se vaya la visita entonces para nosotros comer y guardan aquella comida o si tienen o si tienen alguna torta alguna cosa también la guardan esa torta la voy a picar más tarde hermano a veces tú vas a un lugar a un cumpleaños hermano a comerse una torta y guardan la torta hermano y no le dan torta a aquellas personas para que coman sino que llegan y las guardan hermano entonces uno se queda mirando la torta y yo quiero torta de esa no esa no la vamos a picar todavía esa la vamos a picar más tarde hermano y se va a todo el mundo y nadie come torta hermano no puede ser esto verdad que no porque nosotros si vamos ahí a un lugar a que Dios nos va a llevar a ese lugar y usted tiene una tortita allí que está cuando están haciendo aniversario hacen unas tremendas tortas esperan que todo el mundo se vaya hermano y entonces después que lo último pican las tortas no debe de ser así hermano si nosotros vamos para ese aniversario a respaldarlo también tenemos que comer torta verdad que si la gloria sea de nuestro Dios entonces nos merecemos entonces este hombre fue agradecido hermano verdad porque él vio que el hombre fue para allá le dijo llámalo para que coma verdad es necesario que él comiera entonces hermano nosotros tenemos que pagar verdad bien también la gloria sea de nuestro Dios no debemos de ser una persona mal agradecida hay gente que se muestran como agradecidos pichirres malucos hermano que tienen cualquier cosa y no la dan hermano hay gente que tienen comida en abundancia y más ahorita en el tiempo de escasez que hay alguien que necesita una harina y usted tiene cuatro y cinco harinas ay no yo tengo cinco harinas ya guardadas ay yo tengo tantos kilos de pasta pero el hermano no tiene nada yo no le voy a dar la escasez está en el pueblo no se puede dar la comida no hermano quien de este más tiene que dar bendito sea el Señor comparta el pan con el hambriento hermano con el que tiene hambre con el que tiene necesidad para que sea hijo del altísimo bendito sea el Señor tampoco no le dé al que le da a usted dele al que no le dé bendito sea la gloria de Dios para que usted sea hijo del Señor alabado sea la gloria de Dios para esto hermano es una gran bendición este muchacho hermano tuvo gran recompensa Moisés este hombre fue agradecido bendito sea la gloria de Dios verdad de ver lo que él hizo hermano le pagó con bien le dio búsquelo delen de comer así hermano que dele comer todo el que llegue a su casa bendito sea la gloria Dios le bendiga y Dios le guarde se acabó ok vamos entonces a hacer la oración ya de inmediato antes que salga corriendo vamos a hacer la oración del penitente vamos a pedirle perdón al Señor todos somos pecadores todos cometemos falta todos hemos fallado pero Dios es bueno mandó a Jesucristo su hijo para que diera su sangre diera su vida por nosotros y ahora lo que tenemos que hacer es arrepentirnos solamente la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado hay que estar en comunicación con el Señor para que la sangre de Jesucristo sea haga efecto en usted y en mí así que le voy a invitar que por favor su mano derecha la lleva al corazón usted va a inclinar su cabeza y va a cerrar sus ojos y va manejando por favor no cierre los ojos vamos a orar diga conmigo Dios en este momento vengo a ti reconociendo que soy un pecador que he andado sin Dios sin esperanza y sin fe pero en este momento tú me has hablado has tocado mi corazón y ahora abro mi corazón para recibirte como mi salvador Señor Jesús entra mi corazón reconozco que te necesito que te he buscado donde no te había buscado Señor no te había conseguido pero en este día tú me has hallado tu palabra tu palabra dice que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido yo estaba perdido me has encontrado en este día Señor Jesús perdona mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida que de ahora en adelante yo te sirva gracias Señor porque tú diste tu vida tu sangre por mis pecados gracias Señor declaro ahora mismo que soy de Cristo que he sido perdonado que de ahora en adelante te serviré tú eres mi padre y yo soy tu hijo dame la fuerza para seguir adelante no quiero descarriarme quiero ser fiel quiero ser fiel servirte predicar esta palabra anunciar la venida tuya a este mundo gracias Señor úneme Señor a los millones y millones que te servimos gracias Señor a ti la gloria para nosotros tu bendición amén y amén y amén